Alejandra Guzmán Hija de dos figuras legendarias del cine y de la música Nació con madera de estrella Pero tuvo que padecer la ausencia de sus padres y el peso de sus apellidos Antes de casarme, todo el mundo pensaba yo Que era yo homosexual Yo no sabía los momentos que ella me necesitaba Yo nunca supe los momentos que ella estaba viviendo Hasta que supe lo que estaba haciendo Su peculiar voz y su actitud desfachatada La convirtieron en la niña mala de México En la reina del rock, en la Guzmán Esa etiqueta nunca te la quitas Pero Alejandra en cuanto salió su disco ya era la Guzmán En cómo es, en cómo reacciona En cómo aumenta madres En cómo le vale madre En eso así igual Pero así son los dos momentos Polémica, explosiva, auténtica Todo un torbellino rock Una mujer que nació para la música Una mujer que nació para el rock Una mujer que nació para el escándalo El escándalo se ha convertido en su mejor aliado Pero también en su peor enemigo Cuando la prensa empezó a atacarnos Y atacarnos y atacarnos Y a poner ahí que él había tenido un problema legal Pues yo estaba embarazada Estaba súper sensible En la próxima hora conocerán La intensa vida de un artista Que enfrentó carencias, pérdidas, drogas y alcohol Pero que su ímpetu y energía La hacen reinventarse ante cada tropiezo Yo me fui a una clínica de drogadicción Porque yo ya no podía más Esta es la historia verdadera de Alejandra Guzmán Sueño Afición Reconocimiento Fama Desemunción Descantar 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 ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí, 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 sí Si, sí, sí Alejandra Guzmán Lanza su más reciente producción discográfica Lipstick Con una silueta estilizada y una imagen impactante De vuelta a sus raíces rock Y luego de un tormentoso año 2003 En el que fue acosada por la prensa A raíz de su polémica relación con Gerardo Gómez La pérdida del bebé que esperaba Y una profunda depresión que la sumergió en el alcohol Yo creo que Alejandra hoy por hoy es de las figuras más importantes De la frándula y sobre todo del escándalo No oculta nada No tiene el pudor de decir, de ocultar Que ha tomado drogas, de que ha tomado alcohol De que se ha abierto toda su vida Es un libro abierto Y eso la gente lo ha agradecido Yo creo que la gente la quiere así Porque es así Gabriela Alejandra Guzmán Pinal Nació el 9 de febrero de 1968 En México DF Hija de la diva del cine mexicano Y musa de Buñuel Silvia Pinal Y del rey del rock and roll de los años 50 Enrique Guzmán Una relación que en su tiempo generó controversias La gente mía estaba furiosa conmigo Porque qué hacía yo con un muchachito Porque Enrique estaba muy joven Antes de casarme Todo el mundo pensaba yo Que era yo este Homosexual Cosa que logré Casándome Logré Vencer Ahora no sé qué Tanto esfuerzo tuve que hacer La verdad es que Yo me casé muy enamorado De Silvia Y Y Y gran ilusión De por tener hijos con ella Yo no lo sabía hasta ahora Por mi culpa se casaron ¿Tienes la culpable? Yo soy la culpable ¿Por qué esta una noche de copas? Bueno, ellos dos Yo qué, ¿no? Yo nada más salí así ¿Qué pedo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? A temprana edad Ya dio muestra De la herencia artística Presente en toda la familia Me gustaba jugar A ser artista Agarraba los discos De mi papá Y me ponía a cantar Así la plaga Era una niña muy Rara Me vestía muy diferente A los demás Nunca quise ser igual Que los demás Aunque su madre Solía llevarlos de viaje Con ella Alejandra pronto Resintió la ausencia De sus padres Cuyas carreras Estaban en apogeo Es la historia De todas las agentes Que trabajamos Que hacemos teatro Cine Cabaret Televisión O sea Tenemos que cargar Con nuestros hijos Mientras podemos cargar Con ellos Cuando ya no pude cargar Con ella Fue cuando empezaron Los problemas De no estás conmigo Pero yo no sabía Los momentos Que ella me necesitaba Yo nunca supe Los momentos Que ella estaba viviendo Hasta que supe Lo que estaba haciendo La desintegración De la familia Guzmán Pinal Fue traumática Para Alejandra Las peleas en casa Hacían insostenible La convivencia Y el proceso De separación Provocó el distanciamiento Con su padre Me dolió mucho La manera En la que ellos Se separaron Porque Fue Mucha agresión Física Entonces La verdad Yo Yo acepté Esa separación Desde los seis añitos Yo llegué Y vi a mi mamá Muy mal Y le dije Pues sepárate mamá Creo que es lo mejor Yo pensé Que era mejor Vivir con una mamá Feliz En una casa tranquila Que vivir con unos papás Gritándose Enojándose Peleándose Y que no eran felices Tuve la mala Visión De insistirle mucho Lo debí haber dejado antes Porque eso Nos Nos distanció mucho Y nos Nos hizo pelear La rebeldía adolescente Y su energía La convirtieron En una joven inquieta Que gustaba De salir de fiesta Y hacer travesuras Yo le decía Llegas a las doce Era muy chiquita Llegas a las doce Ay mamá Si a las doce Empieza la discoteca Le digo Bueno a la una Y así fue Y hasta llegó un momento En que le dije No ya no puedes llegar Más tarde Tienes que Yo no puedo dormir No estoy tranquila Hasta que tú No llegas a la casa Entonces me decía Bueno si llegaba Y me decía Ya llegué mamá Y se iba a su cuarto Y se salía por la ventana Pero una vez Me caí para el otro lado De la casa Entonces salieron los perros Y casi me mata El policía Que estaba ahí cuidando Y así se enteraron De que yo me escapaba Por las noches Aunque se había destacado En el ballet E incursionado En la actuación En algunas telenovelas Además de participar Junto a su madre En la obra teatral Maine Alejandra dio cuenta De su verdadera vocación Yo ahí Me empecé a dar cuenta De que no quería ser actriz Ni bailarina Dije No, no, no Eso no es lo mío No es lo mío Y fui a una audición Y esa audición Por eso estoy aquí Por esa audición A nuestro regreso Alejandra Guzmán Busca abrir Su propio camino Como cantante Pero su grito De independencia Heriría profundamente A su madre ¿Qué pasa? Pues oiga la letra Y ver a usted Qué pasa Y más adelante Sexo Drogas Y rock and roll Y pues todo el mundo Te regala ¿No? ¿Qué quieres? Te ponen una charola De cualquier cosa ¿No? Alejandra Guzmán Con el talento heredado De sus padres Una personalidad Arrolladora Y el tono grave De su voz Alejandra Guzmán Se convertiría Sin discusión En la reina Del rock mexicana El 25 de octubre De 1982 La familia Pinal Sufriría una gran pérdida Viridiana Hija de Silvia Pinal Y su segundo esposo Gustavo Alatriste Muere a los 19 años A causa de un accidente Automovilístico Yo creo que si las cosas Se pagan Todo esto que me dio Dios Me lo cobró Con quitarme a mi hija Además Tuvo que lidiar Con el indomable Carácter de Alejandra Lo que generó Conflictos entre Madre e hija Hasta que esta última Decide dejar la casa Como parte De su declaración De independencia Alejandra decide Buscar su camino En la música Al asistir a una audición Que le dio la oportunidad De grabar su primer disco Titulado Bye Mamá Me hablaron Me dijeron Oye Hay unas audiciones De cantantes Yo de veras Donde Donde Y ahí voy Y me acuerdo que llegué Y empecé a cantar New York New York En inglés Y me vieron Y me dijeron Ay Pues a ver Ven mañana Y así me escogieron Y fui y le dije Oye mamá Fíjate que me voy a ir A grabar un disco Y se atacó de la risa Ay sí Yo a España Ajá Ándale Sí ajá Y no me creía Yo no sabía nada No lo supe nunca Ni la aconsejé Ni le Ni le Dí guías Ni nada Ella hizo exactamente Lo que se le dio la gana La canción Bye Mamá Empeoró la ya tensa relación Entre Alejandra Y Silvia Pinal ¿Qué pasa? Pues oiga la letra Y verá usted ¿Qué pasa? Llegó ella Y me dio el cassette Y entonces yo sola Oí la voz Y la letra Y sentí Cosas muy 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 feas Entonces me sentí Muy mal Me sentí Muy tratada Con mucha injusticia Con mucho Egoísmo Nada más Pensando en ella En ella Pero nunca pensó En lo que ella Producía en uno Luego me dijo Ay pues Fue cosa del Del disco Para hacer publicidad Porque lo iban a vender mejor Le dije Pero pagaste un precio Muy alto Me costó mucho trabajo Cantarla Porque Digo Digo Cosas que Con dolor Digo cosas que Por ejemplo Te veía Pero te veía En un post Y te veía Y te necesitaba Y estaba sola Y no me habló Durante seis meses O más Porque creía Que yo había escrito La canción Pero estuvo bien Estuvo bien Que yo marcara Ese Esa raya Dijera Ya hasta aquí Dejo de ser La hija De Silvia Pinal O sea Fue por mi bien Mientras que el tema La plaga Representó un tributo A su padre Definiría su estilo Y le abriría Las puertas En el mundo De la música La verdad Ha sido como Nuestra Madrina Nuestra Batuta Nuestra Haba Varita mágica Nunca me imaginé Que fuera a ser tan grande Porque al principio Pues en esa época No había muchos rockeros Había bajado La ola Del rock and roll Y yo lo volví A meter Pero fue un pop rock En esa época Y entró Y funcionó Con sus siguientes Y exitosos discos Dame tu amor Eternamente bella Y flor de papel La prensa Y los fans Comenzaron a llamarla La Guzmán Y la reina del rock Alejandra en cuanto salió Su disco Ya era La Guzmán Entonces No hay ninguna otra Guzmán O sea está El Guzmán Pero la Guzmán Solo hay la Guzmán Hacer el amor Con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas De color rosa Y a partir de ese momento Fue cuando Si me quité El apellido O sea de Dije ya no soy más La hija de Ahora soy Alejandra Y van a ver Como podías cantar Hacer el amor Con otro Era así como Puta O sea no, no, no Alejandra no Estaba prohibida La canción Y todas las niñitas Así chiquitas Hacer el amor Y yo Si supieran Lo que están cantando O sea Pero ahí fue Boom ¿No? Cuando otro no Ahí fue cuando yo Me di cuenta De que era Number one La fama De una Alejandra Guzmán Traviese y desinhibida Ya se había hecho eco Gestos y frases Subidas de tono Así como Quitarse piezas De ropa Durante sus conciertos Fueron provocaciones Que calaron En el público Y aumentó Su popularidad En pleno auge De su carrera El embarazo De la Guzmán Sorprendió a fans Medios Y gente De la industria De la música Todo era maravilloso Hasta que me harté Me harté De trabajar tanto Y dije ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Para parar todo este tren Y me embaracé Y dije Ya está Entonces le hablo A mi productor Le digo ¿Qué crees? Siéntate Le digo Siéntate Porque te vas a cagar Le dije Que estoy embarazada Pues todo el mundo Se quedó helado ¿No? Todo el mundo Y yo me di cuenta Ahí de la gente Que es buena Y la gente que no Pero fue muy bonito Mi embarazo Yo creo que fue Lo más bonito Y lo que más Disfruté Lo disfruté muchísimo A nuestro regreso El destape De Alejandra Posa para Playboy Y confiesa Públicamente Su adicción Y lo hice Porque estaba Muy bien Después de haber Tenido a mi hija Entonces dije Esto yo lo tengo Que enseñar Y más adelante Una profunda depresión Le hace tomar Medidas desesperadas Tomé durante un mes Sin comer Llegué anémica Y si me hubiera tardado Tres días más Yo no estaría aquí contándote Alejandra Guzmán Alejandra Guzmán Se convirtió en revelación Cuando versionó El tema Que hizo famoso A su padre La plaga Y demostró Que el rock and roll Aún no había muerto El nacimiento De su hija Frida Sofía Producto de su relación Con el empresario Pablo Moctezuma Mostró una faceta Diferente De la Guzmán Me he dado cuenta Que el público Que me quiere Y que cree Ya tienen A una Alejandra Guzmán Que no le importa nada Yo te esperaba No es fácil Separarlo De mi vida Cotidiana Cuando tengo que ir A la escuela De Frida Sin embargo Su naturaleza polémica Pronto volvería A ser explosión Luego de separarse Del padre De su hija Alejandra Se estamparía Sus famosos tatuajes Como forma De afirmar Su rebeldía Y además Asumiría una postura Sexualmente Aún más desinhibida Hice un desnudo Pero era semidesnudo Y en realidad No se me ve nada Para Playboy Y lo hice Porque estaba muy bien Después de haber tenido A mi hija Entonces dije Esto yo lo tengo que enseñar Ella se parece más A su papá En su manera de ser Sin embargo Enrique También se pone Molestísimo Cuando ella Un día En un concierto Se bajó el vestido Y enseñó los senos Él me mandó Por fax La foto Que salió en el periódico Porque yo no la había visto Y él me la mandó Y dijo Mira lo que está haciendo Tu hija Porque no tiene tabú Ni es hipócrita Es una mujer Totalmente desinhibida Y una mujer Que es como Como ella misma Lo de Descifra Es una Es un torbellino Es Es Alejandra Luego de una pausa En pleno auge De su carrera Alejandra regresaría Con su nuevo look Y otros éxitos Gracias a los discos Libre Enorme Y Cambio de piel En esta etapa De su carrera Comenzó a realizar Conciertos underground En Estados Unidos Lo que le ha ganado Numerosos adeptos Hasta el día de hoy Sorprendió a todos Cuando en una emisión Del programa de Cristina Saralegui Declaró que dejaría Las drogas Y el alcohol Ante la petición Que le hiciera Su nana Antes de morir Me fui a una clínica De drogadicción Porque yo ya no podía más Yo ya no podía parar Ese tren Yo ya no podía parar El rock and roll Llevaba Pues como Siete años Siendo Alejandra Guzmán Y viviendo Esa Esa nube Porque te Vives en una nube Y te crees lo máximo Y tú eres la número uno Y tú eres todo eso Y pues todo el mundo Te regala ¿No? ¿Qué quieres? Y te ponen una charola De cualquier cosa ¿No? Y yo Ay, claro Me encantaba ¿No? Y al día siguiente Pues me tenía que levantar Y órale A darle Y había cosas Que a veces No, no, no No podía controlar Una promesa Que rompió Luego de ocho meses De sobriedad La adicción Representaba El escape Ante el dolor De sus pérdidas Y vacíos emocionales Pues la pérdida De mi nana Esa fue una pérdida Muy fuerte Porque fue La nana Que a mí me crió Y que Me robé De la casa De mi mamá Para que me ayudara A criar a Frida Y me costó mucho Trabajo Dejarla irse Dejarla morir ¿No? Eso fue yo creo Que lo más difícil Para mí Y también la pérdida De mi abuela Y la de Viri Puta No se diga La de Viridiana Porque pues era Mi hermana Pero Pues algún día Los veré En la próxima parte Un fugaz matrimonio Que llenó titulares De prensa Ay Pasaron muchas cosas En mi vida Me divorcié Me casé Me duró un mes Toda la vaina Alejandra Guzmán Tras el brillo De la fama Y la energía De sus canciones Existía una Alejandra Intensa Viviendo a toda velocidad Sobrepasando Peligrosos límites En 1998 Silvia Pinal La invita A participar En la obra musical Gipsy Alejandra Volvía a compartir Marquesina Con Silvia Desde que juntas Actuaran en Maine Era un cartel De este teatro Y el encabezado Decía Madame Rose Mamá Y su hija Gipsy Cuando me lo ofreció Me dio mucho gusto Que creyera en mí Que me diera La oportunidad De mostrar Que soy actriz Antes que cantante ¿No? O sea La gente me conoce Por cantar Por rebelde Por desmadrosa Pero pues La verdad es que Estudié teatro Estudié baile Muchos años Fui bailarina De ballet Y hasta ahora Tengo la oportunidad De estar con mi madre Compartiendo marquesina Y tal Entonces me siento Muy bien En pleno éxito Teatral Alejandra Guzmán Nuevamente sorprendió Al público Y a la prensa Ante su matrimonio El secreto E inmediato divorcio Del norteamericano Farrell Goodman Pasaron muchas cosas En mi vida Me divorcié Me casé Me duró un mes Toda la vaina Pero ahorita Estoy muy contenta Dedicada a mi trabajo Estoy viviendo Más parte De mi tiempo En Miami Y pues los paparazzi Ya sabes Cómo me tratan A pesar de que no saqué Un disco Me sacaron Todas Digo Durante Unos seis meses Todos los días En primera plana Y eso es lo increíble Que la mala promoción Es Desgraciadamente La que más se lee Y la que más explota Aunque la relación Entre Silvia y Alejandra Atravesó por momentos Difíciles en los inicios De su carrera El amor madre e hija Siempre existió Y se hizo aún más evidente Cuando doña Silvia Tuvo que salir Fuera de México En autoexilio De ocho meses Ante una acusación De un supuesto fraude En los tiempos En que era presidente De una asociación teatral Hasta que pudo regresar A México Pues el caso Cerró por falta de pruebas Pues fue una etapa De impotencia absoluta De angustia total Y Alejandra se portó Muy bien Todos se portaron Muy bien Cada quien En su ambiente En su manera De poder ayudar Alejandra hizo un detalle Que pasó su cumpleaños Conmigo el 9 de febrero Que me ofreció Su casa de Miami Y me dejó Un cheque en blanco O sea Por eso dije yo Lo puede hacer Pero A lo mejor No lo hubiera querido hacer Es mi mamá Y yo no quiero Que le pase nada Y yo la quiero Proteger Pero mi mamá No se deja Entonces me dio Mucho gusto Poderla ayudar Pero fue difícil Para ella Y no me importan Tus motivos No tendrás Mi rendición Porque siempre Seremos Al año siguiente Lanzó el disco Algo natural Con letras intimistas Que como siempre Reflejaban su personalidad Y experiencias personales Además de apostar Por una fusión de ritmos Curiosamente Aunque este disco No fue un éxito De ventas Alejandra recibió Una nominación En la primera edición De los premios Grammy latinos Como mejor interpretación Vocal rock femenina En el año 91 Ya había recibido Su primera postulación A los Grammys norteamericanos Por el disco Flor de papel Eso nadie lo sabe Fíjate Es mi primera nominación Cuando no había Grammys latinos En los Grammys Grammys Ha sido con mi trabajo Y ha sido De una manera Honesta Que me lo he ganado Porque pues hay muchos métodos ¿No? Unas con las nalgas Otras con otra cosa A nuestro regreso Con cada éxito Un nuevo escándalo Y luego le dije Si me la tomas Te va a ir muy mal Pero pues sobre advertencia No hay engaño ¿No? Y después Un emotivo ajuste De cuentas Entre padre Me di cuenta Que hacía falta Abrirles Lo que yo tenía Sin decirles Desde hace tanto tiempo Alejandra Guzmán Cuando el sol Se esconde Y yo no puedo dormir Tras un fugaz matrimonio Y difíciles momentos familiares Alejandra vuelve a recibir reconocimientos Por su carrera Pero su polémica vida La seguiría colocando En la vida de los paparazzis Durante dos años de ausencia En la industria discográfica Alejandra se mantuvo Haciendo una gira Por varias ciudades De Estados Unidos Con su show Translucid En esa época Conoce al destacado Productor musical Desmond Child Bajo su batuta Realizan el disco Soy Donde descubre además Una faceta Como compositora Casi todas las canciones Por ejemplo Cuando yo empecé Mi carrera Le contaba las historias A mi productor Y mi productor Las hacía canciones Sí ha evolucionado Esa parte en mí Yo no creía Que fuera buena para escribir Y soy buena para escribir Y eso Lo descubrí con Desmond El tema Diablo Escrito por ella Fue una definición De su personalidad Y que fue complementado Con un atrevido videoclip Por lo que la censura No tardó en llegar Las reglas Son para romperlas En realidad Pude haber hecho Un video más fuerte Yo a veces Me quedo con ganas De hacer cosas Que no me dejan Ya me ruegan Ahora en Estados Unidos Ves que hay una nueva ley Que no se puede uno Agarrar esto O enseñar eso No se puede Entonces van y me ruegan Y me dicen No Alejandra Por favor no te toques nada Por favor no vayas A decir groserías Y yo pues entonces ¿Para qué me llamas? Con este disco Alejandra recibe Su primer premio Grammy Latino En la categoría De mejor voz femenina De rock A pesar de estar en un buen momento De su carrera Alejandra protagonizó Una serie de escándalos Por su conducta agresiva Con la prensa Y bajo los efectos Del alcohol Su relación con los paparazzis Fue creciendo en tensión Ahora yo si me madre a uno Pero bien madre a uno Y nadie me quita el gusto De haberlo hecho Nadie Porque se lo advertí Le dije No me la tomes Yo llegué medio creda ¿No? Llegué así Me dejó el avión Este Tuve que conseguir Un avión privado Y el otro así Esperando El peor momento ¿No? Y luego le dije Si me la tomas Te va a ir muy mal Pero pues sobre advertencia No hay engaño ¿No? Y ahí me fui Y lo alcancé Y pras Pras Rasguños Y todo Pero es como Como se dice ¿No? O sea El respeto Al derecho ajeno Es la paz Y si a mí no me respetan Pues porque yo voy a respetar Y la Guzmán es así Uno nunca sabe Yo creo que ni yo mismo sé Cuando puede dar Alejandra Una buena entrevista O cuando no está dispuesta a darla Según Como esté Del carácter O acompañada O de Si está bien querida O bien atendida Sobre todo Yo creo que por ahí va Su vida amorosa Siempre ha sido un tema De discusión En el mundo del espectáculo Alejandra siempre me ha descontrolado Mucho con sus parejas No les entiendo Como que nunca Nunca ha encontrado realmente El que para nosotros Creemos que sea la pareja ideal ¿No? A lo mejor Este Uno es el que está equivocado ¿No? Pero prueba de ello Esas han sido los fracasos Que ha tenido Con sus exparejas Siempre yo he sido la 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 Difícil Dicen Pero pues que quieren Yo soy una mujer fuerte Al regreso La Guzmán se enamora nuevamente Pero su pareja es duramente cuestionada Yo no estaba acostumbrado a A que a mi persona la atacaran Y dijeran cosas que la verdad no eran ciertas Y sufre una dolorosa pérdida Que la lleva a tocar fondo Se encerró en sí misma Introversión total Que no es Alejandra Entonces toda la energía de Alejandra En implosión Pues es Es catastrófico Alejandra Guzmán La conocida relación Amor-odio De Alejandra Guzmán Con la prensa Llegaría a un punto crítico En el año 2002 Enrique Guzmán Tuvo que ser operado A corazón abierto Ante la posibilidad De morir El rey del rock and roll Quiso estrechar La relación con sus hijos Y confesar cosas Nunca dichas Cuesta vuestro trabajo Cuando te estás separando De tu pareja Que además tengas Que enfrentarte Con el amor O el El dolor Que le causa a tus hijos Yo Yo me costó mucho trabajo Separarme de su madre Y Nunca Quise hablar Hablar de eso Porque no No cabía en mí Tantas Penas O tantas Tristezas En ese momento Ya a estas alturas Después de Masticar más A la señora Me encontré con que tenía Yo algún problema Con el corazón Y entonces me Me di cuenta Que hacía Falta Abrirles Lo que yo Tenía Sin Sin decirles Desde hace tanto tiempo Porque a lo mejor No era Fácil Después No estaría yo cerca Nunca me esperé Que él también tuviera Cosas aquí Que no Había sacado nunca Y eso es increíble Poder tener esa relación Con mi padre Y Y poder Aprender de él Y de ver que Todavía me falta mucho En mi vida A finales De ese mismo año Conoce a Gerardo Gómez de Borbolla Un joven comerciante Algunos años Menor que ella A los pocos meses Alejandra Anunciaría su boda Y Su embarazo Pero su felicidad Se vería opacada Por el anuncio De que Gerardo Era buscado Por la policía De Cuernavaca A causa de un supuesto Fraude con tarjetas De crédito Y luego Sufriría un aborto La artista Llegó a acusar A la prensa De su situación Cuando La prensa Empezó a atacarnos Y atacarnos Y atacarnos Y a poner ahí Que él había tenido Un problema legal Pues Yo estaba embarazada Estaba súper sensible Veía la televisión Diario Y lloraba Todos los días Y yo llegué A pensar Pues pobre niño Que está viviendo Esta mierda Sin ni siquiera Haber nacido Esa felicidad Nos duró Muy poco Porque Cuando los medios Se enteraron De que ella estaba embarazada Y el problema Que yo había tenido Híjole Se volvió eso Un Un infierno ¿No? Porque Yo no estaba Acostumbrado A A que a mi persona La atacaran Y dijeran cosas Que la verdad No eran ciertas Y lo de la prensa Bueno ni modo Que nosotros Hubiéramos tenido La culpa De un aborto Ni nada Porque Perfectamente Y Alejandra Lo sabe Que fue su culpa Alejandra cayó En una profunda depresión Y usó el alcohol Como vía de evasión Se encerró en sí misma Introversión total Que no es Alejandra Entonces Toda la energía De Alejandra En implosión Pues es Es catastrófico Es Es una bomba de tiempo Y Solo era cuestión de tiempo Hasta que algo Algo fuerte pasara Y ahí Y ahí empecé a tomar Y a tomar Y a tomar Y a tomar Tomé durante un mes Sin comer Llegué anémica Y si me hubiera tardado Tres días más Yo no estaría aquí Contándotelo Pero Fue una depresión Que Que me llegó A hacer pensar Que ya no quería vivir Y que ya no me interesaba nada Entonces le hablé a mi hermano Y le dije Luis Enrique ven por mí Y así Empecé otra vez En esta oportunidad Fue su padre Quien apoyó a su hija Para darle ánimo Preparó un concierto Un concierto llamado De Guzmán a Guzmán En el que ambos Cantarían juntos Sus mejores éxitos Ella me dice que Lo único que ha heredado De su mamá Son las nalgas Porque yo Tengo Las nalgas Las dejé en el pantalón Anterior Y Y lo único Que tiene En el escenario Mío Es Las nalgas De su mamá Y el talento De su mamá Cosa que le molesta Mucho Y Cuando planteamos Este dueto Que hicimos Unas pocas Fechas Yo tenía Que sacar A leer Adelante De su Perdida Mi papá Me dio Palabras de aliento Y el público Cuando salí Que hizo Me puse a llorar Pero me ayudó Ese es un Alivio Saber que cuento Con mi público Y que cuento Con una gran fuerza Que es la que me levanta Cada vez que me caigo Cada vez que me quiero Retirar Y que digo No, ya no, ya no quiero Ya no quiero ser Alejandra Guzmán Y ya no creo en mí Y eso es lo que me hace creer Y eso es lo que me hace Resurgir De la oscuridad La Guzmán Sexy Atrevida Y rockera De siempre Regresa Voy a dejar mi lipstick Por todo tu cuerpo Voy a dejar mi lipstick Alejandra Guzmán Alejandra Guzmán Planes de boda Embarazo Aborto Depresión Y acercamiento Con su padre Alejandra Guzmán Vivió un intenso año En el 2004 Sigue demostrando Por qué es La reina del rock Y de la polémica A pesar del aborto La depresión Y el ingreso A rehabilitación De ambos Alejandra y Gerardo Continuaban su relación Incluso Gerardo le entregó El anillo de compromiso En el programa De Cristina Saralegui Frente a Enrique Guzmán Quien se rumora Llegó a mostrar Su desaprobación Por la pareja De su hija Mi papá No va a aceptar A nadie nunca Jamás Nadie va A dar la talla De lo que él espera Para su hija Cuando el muchacho Este La sorprendió En Miami En un programa De Cristina Y le Dio el anillo Y le Prometió Matrimonio Alejandra estuvo Muy contenta Después de De que terminó El programa Pues se había hecho Planes con un camarógrafo Guapito Que le había gustado Para ir a dar la vuelta O sea No 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 Quiero un chingo Vamos Nomás un poquito En plena gira De conciertos De su nuevo disco Comenzó a correr El rumor De que Alejandra Y Gerardo Habían roto Su relación Creo que he vivido A todo lo que he dado Toda mi vida Siempre he sido Muy intensa Y Me gusta Me gusta Cuando estoy de vacaciones Ya me hace falta Un escándalo O alguna cosa Porque Porque no me siento No me gusta O sea Me hace falta Algo Alejandra Reconoce que su mayor apoyo En la vida Es su hija Frida Sofía Quien también demuestra Tener el talento Y el carácter De los Guzmán En como es En como reacciona En como menta madres En como le vale madre En eso así Igualita Igualita O sea Pero así somos los Guzmán Y Frida también Tiene eso Guzmán Tiene Tiene mucho de mí Que digo Ay me va a costar Pero que bueno Que lo tenga Prefiero que me saque Diez canas verdes A que diga Niña Ándale Haz algo ¿Me entiendes? Prefiero que tenga Ese espíritu ¿No? No Yo creo que Ella es Una Yo Es Es la hija En la que no tengo yo Ninguna duda Si yo me vuelvo mañana Que será Independientemente Libre Y soberana No necesita nadie Provocas Mi boca Debes ser criminal Hacé de que jugar En tu imaginación Y déjate llevar A otra dimensión Después de momentos Difíciles en su vida Personal Alejandra regresa Al escenario Con su nueva producción Lipstick La onceava De su carrera Donde refleja Las experiencias Vividas Y muestra Su renovada Y estilizada imagen Además de incluir Su primer sencillo En inglés Decidida a conquistar El mercado anglo Se encuentra Dedicada A su gira De conciertos De nombre Super Excitada Por Estados Unidos Y México Mientras disfruta Las dos nominaciones Al premio Grammy Latino 2004 Que recibe Por este nuevo disco Tengo derecho Estar mal Pero me voy a aguantar Tengo que liberarme ¿Sabes cuando se me cierra La garganta así? De que Hay un momento En el nuevo show Que hacemos un unplug Y que junto a la A la banda Y todo Y hay una canción Que se llama Tengo derecho Estar mal Y es un momento Que si no tuviera No hubiera pasado Tan rápido Tan fácil Nunca había escrito Con tanto dolor Algo Y algo que me sirvió Para ahorita Estar bien Para estar positiva Explosiva y atrevida Pero a la vez Sentimental e intensa Alejandra Guzmán Sigue demostrando Que es la reina del rock Alejandra Guzmán Siempre va a ser recordada Como Como una dinamita Como una explosión Como una mujer Que se entrega Que se entrega En todos los aspectos Una mujer Que nació Para la música Una mujer Que nació Para el rock Una mujer Que nació Por el escándalo Espero que siga triunfando Y que le siga echando Todas las ganas Y el talento A su trabajo Espero que se acerque Un poquito más a mí Y que sea feliz Una palabra Muy difícil De lograr Que sea feliz Espero que esta Muchacha Doña Alejandra Doña Alejandra Vea esta entrevista Porque he hablado De muchas cosas Que todavía no le he dicho A mí me gustaría Que me recordara La gente Así desgarrando Mi voz Empatada En sudor Entregando mi alma Así que Esta fue La historia Verdadera De Alejandra Guzmán La historia ¡Gracias! ¡Gracias!